Todo mío serás Juntos vamos a estar Y sola nunca, nunca Volveré atrás jamás Un tándem sin igual Una eternidad Yo, el fantasma El Molly Mackie Mackie, yo, y ahora estoy Ligado a mí Ya nunca nos separarán No hay un botón de reiniciar Somos el fantasma El Molly Mackie Junto a mí, junto a ti La maldición del Molly Mackie